Ahora sí vamos a hacer un temita movido Sábado, temprano Para todos ustedes esto dice más o menos así Mañana, que será de mi mañana Cuando seas un recuerdo Cada día despertar Mañana, que será de mi mañana Cuando seas un recuerdo Cada día despertar En la imprescindad de mi habitación El sol nos traerá nuestro empregador El retrato que él miraré y será Un testigo fiel de mi triste andar Quiero que me quieras esta noche amor Sin pensar en nada antes del adiós Quiero que me dejes un poco de ti Para imaginarte, para no morir Para no morir Mañana, que será de mi Mañana, cinco sueños me han robado Nada tengo para dar Saludos para todos los amigos que es Para la gente de Sierra Grande Que yo lo canto base Saludos para la gente de Sierra Grande Quiero que me quieras esta noche amor Sin pensar en nada antes del avión Quiero que me dejes un poco de ir Para imaginar que para no morir Para no morir Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo Cada día es despertar Mañana, ¿qué será de mí? Mañana, cuando seas un recuerdo Cada día es despertar ¡Muy bien! ¡Fíjate! Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto que dará escondido Una eternidad No te aseguro nunca ni de nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó entre muchos Ese secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Ese secreto que dará escondido Una eternidad Ese secreto que dará escondido El mío latido Que disfrutamos instantes De fascinante locura Nunca diré que hubo noche Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Cuerva tu amor Y te quedé dormido Salud, muy grande Para mi gente de concordia ¡Muy bien! Es el secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Es el secreto que nada ha escondido, una eternidad Yo te aseguro nunca vi de nada, pero ¿qué pasó? Porque no le oculto que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Es el secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Es el secreto que nada ha escondido, una eternidad Yo te aseguro nunca vi de nada, pero ¿qué pasó? Y no te preocupes, que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, un pito al mío ha latido Que disfrutamos instantes, es fascinante locura Nunca diré que hubo noche, que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos, un rato de amor Pues me quedé dormido Salud, Miranda y Paraboco, Elga y Colón, Nuestros Ríos